¿Quieres mejorar tu autoestima y mejorar tu vida? ¿Te gustaría tener buen humor, un estado de ánimo adecuado para tomar las mejores decisiones y una excelente actitud la mayor parte del tiempo? Hola mi nombre es Víctor Toscano, aplica las recomendaciones que voy a compartir contigo a continuación y podrás hacer a un lado cualquier vacío emocional que tengas. Te sentirás más valioso, aceptado, lleno de energía y entusiasmo y sobre todo con una actitud positiva hacia la vida. Cuando yo tenía 20 años trataba siempre de pensar en cómo relacionarme mejor, sentirme más valioso y poder disfrutar de la vida. Un día me di cuenta de un concepto fundamental que cambió mi vida para siempre. La felicidad es una decisión. Entendí que tenía que dejar de hacer un plan completo de cómo lo iba a hacer y simplemente tomar la firme decisión de empezar a mejorar mi autoestima y mi actitud hacia la vida. Desde ese entonces aprendí que la baja autoestima es hasta cierto punto la falta de decisión y determinación. Por eso dejé de dudar sobre cómo hacer las cosas y empecé a decretar bien determinado que iba a ser más amigos, relacionarme mejor, disfrutar la vida y atreverme a hacer todo aquello que no hacía porque me sentía como una persona tímida. A partir de entonces fui mejorando cada vez más y ahora ya no soy tímido y puedo relacionarme fácilmente con cualquier persona. Siento que me quiero más y me valoro y acepto como soy. Por eso si realmente quieres mejorar tu autoestima, más importante aún que saber cómo hacerlo es que tomes la firme determinación de lograrlo. Y una vez que tomes esta decisión, te invito a que sigas los siguientes pasos para mejorar tu autoestima. 1. Hazte amigo del espejo. Los amigos se tratan con amabilidad, se dicen cosas agradables y se apoyan mutuamente. Así que hazte amigo de ti mismo. Para eso te recomiendo que a diario pongas en práctica el siguiente ejercicio. En primer lugar, párate firme y derecho frente al espejo. Después sonríe con energía y vitalidad. Esta sonrisa va dirigida a ti mismo. Y en tercer lugar, di en voz alta. Me gusta cómo me veo el día de hoy. Me quiero y me acepto porque valgo mucho. Me gusta cómo me veo el día de hoy. Me quiero y me acepto porque valgo mucho. 2. Trata de asumir tu mejor actitud en todo momento, sobre todo ante situaciones adversas. Así podrás mantener siempre esa convicción de que tienes en tus manos el poder de hacer cambios positivos y superar cualquier reto. Todas las experiencias difíciles que vivimos son necesarias para que aprendamos algo o para ser mejores. Por eso nada se mantiene fijo. Todo está cambiando y evolucionando. Si alguien se va de tu vida es porque ya aportó en ti lo que tenía que aportar. Gente nueva vendrá hacia ti mientras otros se van. Piensa que todo lo que sucede pasa porque así tenía que suceder. También haz siempre tu mejor esfuerzo y sé optimista en que todo va a salir de la mejor manera. Recuerda sentirte agradecido por todo lo bueno que tienes y por todos los éxitos que has alcanzado. Esto te ayudará a lograr cosas aún mejores. Recuerda que si mantienes solo pensamientos agradables y de agradecimiento, todo a tu alrededor será más agradable. 3. Cuida tu salud con amor. Cuidar tu salud es una muestra de amor hacia ti mismo. Al hacerlo, inconscientemente estás reconociendo que te tienes un gran respeto y te quieres mucho. Por eso es muy recomendable que te alimentes bien y hagas ejercicio frecuentemente. Además de que esto te ayudará a sentirte con más energía y con más entusiasmo, elevando así tu estado de ánimo. 4. Renueva tu apariencia física. Una buena imagen física nos viene bien a todos. Por eso te recomiendo que también busques tus mejores combinaciones de ropa y que acudas a un salón donde te pueden hacer un peinado que te ayude a lucir bien. También puedes renovar tu imagen de alguna otra manera. Si usas barba o bigote, afeítate. Si no, puedes dejarte una barba bien recortada y limpia. Si usas lentes, renuévalos o cámbialos por lentes de contacto. O puedes buscar un par de lentes que te brinden una nueva personalidad. Trata de buscar la asesoría de alguien especialista en imagen personal. O al menos trata de encontrar un estilo que te haga sentir cómodo y que vaya de acuerdo a tu personalidad. 5. Aprende de tus errores. Los seres humanos aprendemos 10 veces más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Así que no tengas miedo de equivocarte ni de buscar nuevas experiencias. Recuerda que nadie es perfecto. Para aprender a andar en bicicleta, primero tuviste que haberte caído varias veces. Pero hay dos claves importantes que debes de tomar en cuenta para aprender de tus errores. La primera, no generalices. No digas que eres malo en algo solo porque cometiste un error. Por ejemplo, si te fue mal en natación, no te hagas daño pensando que no eres bueno para hacer ningún deporte. Tal vez solo tienes que encontrar en cuál de los deportes eres mejor. La segunda es, nunca te compares con nadie. Todos somos diferentes y siempre habrá personas mejores y peores que nosotros en algunos aspectos. Lo importante es esforzarte por ser cada día mejor que tú mismo. Aprende a vivir y disfrutar el presente, dejando de pensar en cosas malas que ya quedaron en el pasado. No pienses en lo que pudiste haber hecho. Piensa en lo que puedes hacer hoy para mejorar tu vida. 6. Confía más en ti mismo. A partir de hoy, toma la decisión de comportarte como si tuvieras una gran seguridad. Habla con fuerza y seguro de ti mismo. Haz nuevos amigos, platica con gente nueva y finge sentirte confiado mientras lo haces. Si comienzas fingiendo, vas a terminar creyéndolo. 7. Mantén un estado de ánimo positivo. Es válido que te caigas, pero no que te quedes en el piso. Es válido que te sientas decaído, pero levántate y sigue adelante. Todos tenemos momentos de debilidad en que nos sentimos tristes, deprimidos y bajos de ánimo. En esos momentos, somos realmente susceptibles a pensamientos negativos que nos pueden envolver en un círculo vicioso que nos hará sentir aún peor. Para que logres mantener un estado de ánimo positivo la mayor parte del tiempo, te recomiendo lo siguiente. 1. Haz un listado de recuerdos, éxitos, imágenes o pensamientos que te hagan sentir bien. Puede ser algún momento de tu pasado en que hayas logrado aquello que tanto querías o algún sueño que quieres alcanzar y que al recordarlo te llena de entusiasmo. 2. Lleva contigo ese listado positivo a todas partes. Anótalo y llévalo contigo en tu bolsillo o en tu cartera. 3. Repasa este listado cada vez que te sientas débil, triste o deprimido. Léelo detenidamente, trayendo a tu mente esas imágenes vívidas que te llenen de emoción y que te hagan sentir excelentemente bien. Repasa ahora nuevamente estos 7 consejos que acabo de compartir contigo y elige 3 de ellos. Escoge los que tú creas que van de acuerdo a tu situación personal. Enfócate en poner en práctica cada uno de ellos durante una semana a partir de hoy. Si lo haces, comenzarás a tener buenos resultados en tu autoestima que vas a poder notar dentro de 21 días. Pregunta. Si tuvieras 10 mil dólares, probablemente te comprarías un auto o te irías de viaje, pero ¿qué harías si tuvieras una excelente autoestima? En mi caso yo platicaría abiertamente con una persona que acabo de conocer y haría nuevos amigos fácilmente. Tal como lo hice hace unos días, estando fuera de mi ciudad, encontré a una persona con intereses muy similares a los míos. Empezamos a conversar y ya he pasado algunos momentos muy agradables con ella y con su familia en estos días. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué harías tú si tuvieras una excelente autoestima? Escríbalo en los comentarios y comparte este video para que llegue a esa persona que tal vez no me conoce, pero que tanto desea mejorar su autoestima. Mi nombre es Víctor Toscano. Recuerda que lo más importante es que disfrutes la vida a cada instante, viviendo intensamente el presente sin perder de vista tus metas. Mantén siempre una actitud positiva y decide hoy mismo ser feliz. El momento para hacer cambios positivos en tu vida es ahora.